Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1, circuitos resistivos nos piden encontrar el equivalente de Tebeni del siguiente circuito. Sabemos que cuando nos piden el equivalente de Tebeni es encontrar la resistencia de Tebeni y el voltaje de Tebeni. Nuevamente, en este ejercicio no podríamos decir que el voltaje de Tebeni es cero debido a que sí tenemos una fuente independiente, en este caso de 50 volts. Entonces, tendríamos que encontrar el voltaje realmente en esta resistencia debido a que está en paralelo a las terminales A y B. Sabemos que en las terminales A y B va a estar el voltaje de Tebeni. Entonces, si nosotros encontramos el voltaje en esta resistencia, pues vamos a encontrar el voltaje de Tebeni. Aquí podríamos hacer varias cosas. Podríamos hacer ley de voltajes de Kirchhoff, lo cual no es muy eficaz debido a que vamos a tener una, dos y tres mallas. De hecho, aquí vamos a tener una supermalla. Podríamos cambiar esta fuente de corriente dependiente de posición con esta resistencia para que tenga yo dos mallas y me evite yo la supermalla. Pero, si no queremos redibujar este circuito, lo más inmediato es hacer ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque tendríamos dos nodos. Este nodo que se llamaría VX. ¿Por qué VX? Porque así me está diciendo que se llama. Y otro nodo que de hecho ya podríamos llamar que es el voltaje de Tebeni. Entonces, pues yo en este video voy a emplear ley de corrientes de Kirchhoff debido a que es más directo el resultado del voltaje de Tebeni. Muy bien, ¿qué hacemos? Bueno, pues ponemos las corrientes. Esta corriente la puedo llamar I1. Esta corriente la puedo llamar I2. Esta corriente la puedo llamar I3. Esta corriente, pues es la de 0.5 VX. Y esta corriente la voy a llamar I4. Estas direcciones de corriente, algunos me preguntan, la pueden poner en cualquier dirección. Yo, por ejemplo, esta la puse hacia abajo. La pueden poner hacia arriba siempre y cuando tengan en cuenta la polaridad de la resistencia. Esta I3, en lugar de ponerla hacia la derecha, la pueden poner hacia la izquierda sabiendo que va a cambiar la polaridad de la resistencia. Sabemos que la polaridad de una resistencia siempre es más menos. Es decir, donde entra la corriente es positiva y donde sale es negativa. Muy bien, teniendo esto en cuenta, entonces yo puedo aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en VX. Entonces yo sé que la sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen del nodo. Entonces, ¿qué corriente entra al nodo VX? Pues solo I1 y ya, ¿no? Entonces eso sería I2 más I3. I1, pues es 50 volts menos VX entre 3 es igual a I2, pues sería VX entre 6 más I3, que sería VX menos el voltaje de Theveny entre 2. Si no sabemos cómo sacar esta ecuación, pues los invito a ver los ejercicios del método de nodos que están en el canal, ¿no? Que es ley de corrientes de Kirchhoff. Ahí están explicados paso a paso. Entonces, aquí pues multiplicaríamos por 6 para evitar los denominadores y entonces cuando yo multiplique 6 entre 3, pues es 2, ¿no? 2 por 50, pues es 100 menos 6 entre 3 es 2, 2 VX es igual a VX porque 6 entre 6 es 1 más aquí 6 entre 2 es 3, 3 VX menos 3 voltaje de Theveny, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues este 2 VX que tengo de este lado, pasarlo hacia el otro, es decir, despejar 100. ¿Para qué? Para que todo me quede del lado derecho, todas las variables. Entonces voy a tener VX más 3 VX más 2 VX menos 3 voltaje de Theveny y se acabó. Entonces, si yo hago 1 más 3, pues son 4, 4 más 2 son 6. Entonces tendría yo realmente 100 va a ser igual a 6 VX menos 3 voltaje de Theveny y este sería mi ecuación 1. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues ley de corrientes de Kirchhoff en el voltaje de Theveny, en el nodo que llamamos voltaje de Theveny. Entonces, nuevamente la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. En este caso entra I3, también entra 0.5 VX y sale I4. Entonces, ¿quién es I3? Pues sería VX menos el voltaje de Theveny entre 2 más 0.5 VX. Y esto es igual a I4. ¿Quién es I4? Pues simplemente voltaje de Theveny entre 10 ohms. Voy a hacer un poco el pizarro hacia abajo. Aquí, ¿qué me conviene? Pues multiplicar todo por 10 para evitar el denominador. 10 entre 2 es 5, entonces me quedaría 5 VX menos 5 voltaje de Theveny. Más 10 por 0.5, pues es 5 VX es igual a voltaje de Theveny. Voy a pasar, bueno, yo aquí puedo hacer 5 VX más 5 VX, pues es 10 VX, ¿no? 10 VX menos 5 voltaje de Theveny menos el voltaje de Theveny es igual a 0. Entonces aquí tendría yo 10 VX menos 6 voltaje de Theveny es igual a 0. Y esta sería mi segunda ecuación. Ahora, para resolver este sistema, pues simplemente haría uso de la calculadora para no demorar tanto. Y encontraría yo quién es el voltaje de Theveny. Para eso, pues vamos a la tecla MOUTH, a la tecla 5 y como es 2 por 2, la tecla 1. Muy bien, aquí meto coeficientes, me queda 6 VX menos 3 voltaje de Theveny y esto es igual a 100. Para la otra ecuación tendría yo 10 menos 6 y 0. Aquí yo tendría que el voltaje VX es 100, obviamente V. Y el voltaje de Theveny me quedaría que es 166.66 V. De esta manera hemos encontrado el voltaje de Theveny, pero ahora tenemos que encontrar la resistencia de Theveny. Para eso voy a copiar y pegar el circuito en la parte de abajo. Por ejemplo aquí. Y yo sé que para encontrar la resistencia de Theveny tengo que apagar todas aquellas fuentes que sean independientes. Por ejemplo, en este caso solo es la de 50, yo la apago, pero era de voltaje, ¿verdad? Entonces yo sé que las fuentes de voltaje se apagan mediante un cortocircuito. Pero como aquí este circuito me queda con una fuente que es dependiente, entonces yo no puedo simplemente, como en los otros ejercicios que hacíamos, sacar la resistencia equivalente. Pues porque tengo una fuente de corriente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo proponer nuevamente una fuente. En este caso, para evitarme la super malla también, pues voy a aplicar una fuente de un amper. A esta fuente de corriente la voy a llamar I.O. Y pues sé que todo este nodo va a ser V.O. ¿Por qué? Porque V.O. es el voltaje que tiene la fuente de corriente que yo propongo. ¿Por qué hago esto? Porque yo sé que la resistencia de Theveny va a ser V.O. Entre I.O. Donde I.O. ya la conozco. Ya solo sería encontrar quién es V.O. Para eso, pues aplicamos nuevamente ley de corrientes de Kirchhoff. Tengo dos nodos. Este lo voy a llamar VX. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar las corrientes. Como sé que esta corriente entra al nodo. Esta voy a poner que sale. Esta que entra. Por lo tanto, voy a decir que esta viene por acá. Esta que sale por acá. Y esta también que sale por acá. Recordemos que estas corrientes nosotros las podemos dibujar en el sentido que nosotros queramos. Esta es de 1 Ampere. Esta la voy a llamar I1. Esta la voy a llamar, pues como dice su nombre, 0.5 VX. Esta la voy a llamar I2. I3. I4. Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff en VX. La sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen. ¿Quién entra? Pues I2. Entonces, I2 yo sé que es I2. Es igual a I3 más I4. ¿Sí? ¿Quién es I2? Pues sé que es VO menos VX entre 2. Y esto es igual a I3, que sería simplemente VX entre 6. ¿Sí? Más I4, que sería VX entre 3. Yo todo esto lo multiplico por 6 para evitar el denominador y me queda simplemente 6 entre 2 es 3 VO menos 3 VX es igual a VX más 6 entre 3. Pues sería 2 VX. ¿Sí? Vamos a tratar de simplificar lo que se pueda. Yo puedo pasar todo del lado derecho e igualar a 0 la ecuación. Entonces, tener yo VX más 2 VX más 3 VX menos 3 VO es igual a 0. Voy a bajar un poco el pizarrón. Aquí voy a tener esta VX, pues es 1, más 2 es 3, más 3 es 6. Entonces, voy a tener 6 VX menos 3 VO es igual a 0. Esta sería mi primera ecuación. ¿Cómo saco la segunda? Ley de corrientes de Kirchhoff en VO. Muy bien. Entonces, tendría yo la sumatoria de las corrientes que entran son igual a las que salen. ¿Quién entra? Pues entra 1 A, que es la fuente que propuse, más 0.5 VX y sale I1 más I2. 1 A más 0.5 VX es igual a I1. ¿Quién es I1? Pues es VO entre 10 más I2. ¿Quién es I2? Pues es VO menos VX entre 2. Multiplico todo esto, ¿por quién? Por 10, para evitar el denominador. Entonces, tendría yo 10 VX más 0.5 VX por 10, pues me queda 5 VX. Es igual a VO más 10 entre 2, pues me queda 5. Entonces, es 5 VO menos 5 VX. Ahora, ¿qué puedo hacer? Pues este 10 V lo voy a despejar y entonces me queda VO más 5 VO menos 5 VX menos 5 VX. 10 V va a ser igual a 1 más 5, pues me queda 6 VO menos 10 VX. Y este sería mi segunda ecuación. ¿Cómo lo vamos a resolver? Usando la calculadora. Vemos de mi ecuación 1 que es 6 VX, entonces este está bien. Menos 3 VO, pero ahora está igualado a 0, no a 100. Entonces, damos 0. De la ecuación 2, pues me queda 6 VO. De hecho, esto sería menos 10 porque es primero VX. Luego tengo 6 positivo, yo tenía 6 negativo. Y esto lo igualo a 10, no a 0. Entonces, esto me queda que VO, perdón, VX es igual a 5 V y VO, que es lo que quiero, me va a quedar 10 V. De esta manera, regresando un poquito en la parte de arriba del pizarrón, Entonces, la resistencia de Tebeni va a ser 10 V entre 1 A, la resistencia de Tebeni, por lo tanto es 10 Ohms. Y de esta manera, hemos encontrado la resistencia de Tebeni y el voltaje de Tebeni haciendo uso de ley de corrientes de Kirchhoff. Y con esto concluimos el ejercicio.